¿Te imaginas cómo sería el seguimiento de un embarazo o un parto si fuera cosa de hombres? Bueno, yo creo que a lo mejor estaría... Es una distopía médica. Cuesta, ¿eh? Esto. Pero probablemente estaría más medicalizado si cabe, que yo creo que ya lo está y mucho. Un proceso que es bastante natural. Básicamente, por los signos, indicadores que tenemos, a lo mejor se sería más cuidadoso. Por ejemplo, en el tema de la mamografía, que duele mucho. Hacerse una mamografía, pues bueno, digamos que esta técnica no ha variado. Y sin embargo, probablemente si tuvieran que hacer una prueba parecida con el escroto, dolería tanto que ya hubieran diseñado otro tipo de prueba. Pues si extrapolamos a otras situaciones, probablemente ya se tendría un poquito más de cuidado con el tipo de... Sería más sensible, ¿no? Con el tipo de pruebas que se practica. ¿Y en la investigación? ¿Se está teniendo en cuenta ese sesgo de género a la hora de hacer ensayos clínicos, de desarrollar nuevos fármacos? En investigación, poco a poco, algo se está consiguiendo. De hecho, editores de las mejores revistas científicas en ese momento tienen recomendaciones para incorporar la perspectiva de género en los artículos científicos. Lo que pasa es que no siempre se cumplen. Pero bueno, en ellos se está. Justo ahora estamos en plena pandemia. Gracias.